como anda que cuentan que dicen bienvenidos a otro especial de con negocios y mira lo que tengo te voy a contar la otra mirada las marcas y arranco con fantoche quien no comió alguna vez un fantoche quien no se comió algún triple de fantoche el típico el histórico el mítico alfajor triple de fantoche y sabes por qué te cuento esto porque la semana del alfajor fue del 1 del 7 de mayo en realidad para fantoche es el mes del alfajor y te cuento algo si vos vas a algún almacén vas a algún supermercado vas a alguna en kiosco vas a encontrar alfajor grandote tres capas torres gigantes y todos los nombres que quieras pero el único triple de fantoche es este el único triple de fantoche porque porque fantoche registró la marca triple para que la competencia obviamente no la copia verdad entonces era la idea de esta contarte una historia una pequeña permite una curiosidad de por qué fantoche es el único alfajor triple en el mundo de los alfajores verdad bueno contarte un poquito la otra mirada de fantoche y ahora y ahora me meto en el mundo de los vinos y me voy si a esa cámara para que veas mirar para que veas la etiqueta para que veas el lacito sabes por qué porque jorge rubio fue el creador de este vino y la historia que tiene primero contarte que es muy original la etiqueta porque por lo general cuando ves a los vinos con su etiqueta están pegadas en la botella en este caso tiene un lindo cartoncito que dice finca gabril y un lacito que lo ata o sabés que me contaba jorge rubio que junto a su mujer piqui bueno uno por uno se encargaban de armar el lacito y colocarlo en cada botella obviamente en sus comienzos no pero esto habla de cómo un emprendedor como jorge rubio que trabajó mucho mucho tiempo en el mundo de los vinos que es enólogo dijo voy a arrancar con mi propio proyecto arrancó con su propio proyecto finca gabriel es uno de sus primeros vinos y bueno con una etiqueta muy pero muy original como es esta la del lacito y esto que seguramente cuando vayas a alguna minoteca lo vas a encontrar te va a llamar la atención y hasta tal vez te tientes para degustarlo me meto en el mundo del fútbol y en el mundo de la yerba de cbc seguramente cbc alguna vez te tomaste alguna de las yerbas de cbc has tomado mate con amigos en familia o tal vez por el contexto estés tomando vos solo un mate con yerba cbc y el otro es arsenal no arsenal de sarandí equipo de primera división que viene fue creado por julio grondona y que es uno de los equipos que hoy está compitiendo en la copa sudamericana te cuento porque como ves acá en la pantalla ahora vas a ver que se ve se está estampada en la espalda de la camiseta arsenal mi pregunta fue qué acuerdo tienen entre ambos resulta que julio grondona era muy amigo de florentino orquera muy amigos eran muy amigos entonces cerraron el acuerdo y cbc se convierte en sponsor de arsenal logran el ascenso logran los títulos como la copa argentina como la copa sudamericana clausura 2000 clausura el fútbol argentino entonces bueno siguen siguen sigue la relación después muere julio grondona se acaba el contrato con cbc y como en el fútbol son muy cabuleros cabuleros y saben que cbc apoyó arsenal desde los comienzos bueno hoy cbc sigue sin contrato con un acuerdo de palabras solamente cbc sigue siendo sponsor de arsenal porque te cuento esto porque a veces no necesitas de abogados de firmas y de contratos millonarios para poder estampar una marca en un club y que se forme una buena relación en este caso cada vez que veas a cbc en la espalda de la camiseta arsenal vas a ver que hay una relación de amistad una relación que los une desde hace mucho tiempo y creo que te puedo asegurar que no sé si plata de por medio sino algunos productos bueno es la relación que tienen en cbc y arsenal nada más que decirte nos vemos nos vemos nos vemos en siete días para contarte la otra mirada de las marcas con más curiosidades con más perritas del mundo del branding y y y Gracias por ver el video.